Era el prófugo más buscado del país Hola oficial, ¿hay algún problema? Hola Impacto Marcha y presa 30 años Fuerte, muy fuerte Dale, ponelo Yo lo alquilé hace un par de meses, tres meses creo que era Cuando él llega buscando un alquiler para vivir por unos días, por una semana ¿Qué fue lo que le dijo él? ¿A qué venía? Él venía a hacer un vivero ahí en la Sierra de los Padres Porque vos sos cuñada de De Vido, ¿no? Con cuñada Él caminaba y yo compraba, acá hay una panadería a una cuadra Él iba y compraba, charlaba con la señora de la panadería Pañadito ¿Usted, por ejemplo, qué es lo que le compraba? Porque venía todos los días Comida, comida, comida para comer Lo repito porque vale la pena Comida, comida, comida para comer Para comer, para tomar, para comer, para bañarse ¿Quién corrió 10 kilómetros de Palermo antes de ir a trabajar? El mar lleno de la gente No me aflojes ahora, pata, no me aflojes ahora Mirá con qué me voy a cruzar La bondiola, Dios mío, un olorcito No voy a comer ¿Qué matiendo? Él me pagaba por semana a mí 1.500 pesos por semana Muy poca plata Este es el lugar Acá Aquí él dormía Acá vivía, sí ¿Se puede abrir la puerta? No, 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 está con un Perfecto Así que, ¿cuánto tiempo fue el que estuvo acá en Benichini? Tres meses Llamate al 911, llamate a la Metropolitana, mandate a tu Ancana Hasta Interpol lo buscaba Yo te digo la verdad, yo me reía Porque digo, no puede ser que un tipo tan así estaba alquilando acá Estaba alquilando acá ¿A dónde está mi amiga? En un pueblo tan chiquito, como yo le decía a la misma policía Y la misma policía decía, nosotros Iba a comprar frentes de la policía ¿Tenés el colchenter listo ya para esta nueva temporada? Por supuesto ¿Y qué vamos a hacer? ¿Que estoy sin marido? Iba a los boliches de Mar del Plata ¿Ha ido a los boliches de Mar del Plata con los chicos de acá? O sea que se manejaba con total tranquilidad, sin temor Libremente sin temor a nadie Mono, soy yo Me compré la boliola, boliola, soy un hijo de puta ¿No te pidió fiado en ningún momento la despensa? Sí, ahora último me pidió fiado Y sí, bueno, se lo llevaron Y creo que tenía 300 y pico de pesos Vos decís que por ahí esta noviecita que tuvo ahí Que se peleó Por ahí es la que llamó Sí, por ahí sí Para cobrar la recompensa de 250.000 pesos Sí, yo creo que sí, si se ha peleado Y ella lo habrá reconocido O él la habrá confiado No sé ¿Qué va a hacer? La vida es así Lo acusan de formar parte de la mafia de los contenedores Acaban de detener a Claudio, el mono Minichelli El cuñado de Julio De Vido Seguida Era buscado desde el 25 de octubre del año pasado Por integrar la mafia de los contenedores Pero su estafa maestra fue Hay que ver, hay que ver, hay que ver Se juntamos Así que el tipo estaría encarando Digamos, por un lado La inculación por la mafia de los contenedores Y también posible estafa En el bailando por un sueño Yo sé Que va a ser paralelo Pero 250 lucas era del Te dije que quiero ver cómo andamos para conducir El fraude a Showman ¡Noooo! Impacto Me lo guardé hasta ahora Con la oferta que me hiciste el año pasado Un día que viniste a mi camarín Dijiste Si firmo, con vos me salvás Y yo te dije Y el testigo es Cheruti Esperá, pará Bueno, pará, pará ¿Podemos poner lo que acaba de decir? Dijiste Si firmo, con vos me salvás Está hasta los huevos Yo estaba dando una nota diciendo Y tengo testigo Tengo aval Y traigo aval Yo estaba dando una nota diciendo Que probablemente cerraba con Cheruti Y tu contador Llamó a mi marido a decirme Ya tiene que firmar conmigo Y yo te dije que no me interesaba firmar con vos Y respetaba a Cheruti Perdóname eso Así que no te hagas la santa Yo de santa no tengo nada Y tiene mala leche acá en el setá ¡Pesa y ducapista! ¡Vigilante! 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 Que lo tiene todo Romance de varios fútbol Y mi amor Escuchen y aprendan Más allá de lo que diga cualquiera Lo que digan los sitios de internet Lo que digan los programas de televisión Lo que digan los diarios Todavía acá no hay nada concreto No hay tendencia No hay ni recibido Ni un llamado Ni un mensaje de texto Nada Así que la gente es la que va a decidir ¡Ah! Así que la gente es la que va a decidir ¡Ja, ja, 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 ja! Antes de habilitar las líneas telefónicas Ahora voy a llamar a la fábrica de pasta Que nunca falla ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver Tenemos aquí a las dos mejores parejas De Bailando por un sueño 2007 Las que el jurado y la gente han elegido ¿Te das cuenta que eso se lo podés hacer creer A un chico de 5 años? Cada una con características propias Roba de acá, roba de allá Han llegado por merecimientos propios Nadie les ha regalado nada ¡Se equivocó! Con el 50.4 Son finalistas Y bailando por un sueño ¡Selina Rucci Matías Salsano! Es un circo todo lo que pasa alrededor ¿Volverías a lo bailando? Yo creo que Si no lo hice hasta ahora Era porque evidentemente Sentía como que ya había conquistado ese terreno Pero pasaron tantos años Que me parece que todo es nuevo Es otra cosa Es maravilloso Y ahora tengo ganas de que capaz Empezara a jugar de vuelta un ratito ¿Tenés el call center listo ya Para esta nueva temporada? Por supuesto Hola, sí Fábrica de pastas ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Que estoy sin marido? ¿De concerto y de leche? ¿Ahora qué te gusta? Escuchate lo que dijiste ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Que estoy sin marido? ¿De concerto y de leche? ¿Ahora qué te gusta? ¿Y ahora qué me va a votar? Dijen a laburar Manga y coquimones Así es la cosa, Doña Porque cuando hasta Tirelli Se había olvidado De este impresentable chanchullo Se destapa esta olla podrida Que podría llegar a salpicar Hasta el mismísimo oso Arturo Mire lo que le digo Esto lo estábamos contando De acuerdo a varias fuentes Que nos han confirmado Este tema Y hasta es posible Que haya documentación Y te lo comiste vos, verdad Selena Rucci no era muy popular En el certamen de bailando Pero el teléfono lo ganaba siempre Hola, ¿Quién es? La pareja ganadora Elección de la gente Elección de la gente Me viene llamando a mi mujer Elección de la gente ¿Pero por qué no se van a la mierda? Elección de la gente Selena Rucci Matías Salsador En la final Todo el mundo esperaba Que gane Paula Robles No Ahí en internet leí Que decían Porque vos sos cuñada de De Vido Con cuñada O sea, tu marido Es hermano de la mujer Exacto Vení a darle un beso a tu mujer Pasá, por favor Dale un beso Vení, abrázala Sí Marches presos 30 años, flaco Te cuento lo que leí en internet Sí, vos contá tranquila Todavía le dicen tanta tontería De Vido fue uno de los que Influenció o influyó Para que le dieran un dinero A Tinelli Para inaugurar su polideportivo En Bolívar Qué fácil que es la vida así Algo como dos millones y medio Todo adentro Nada fue la vida más Que entonces luego Fue como una devolución Pidiéndole Bueno, mirá Que gane La pariente de De Vido Quiero decirle que teníamos Dos tapes editados Uno con la victoria de uno Y otro con la victoria del otro Porque si no van a decir Como ya lo tenían hecho Mucho Mucho En la final Qué pasó Ganó Celina Rucci ¡Claro, boludo! Y ahora estamos en condiciones De afirmar Que en realidad Esto pasó Porque el mono Minicelli Contrató A un call center Terrible Descarnado O sea A gente que Llamó 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 ¿Para qué? Para que gane Celina Rucci ¿Tenés el call center listo ya Para esta nueva temporada? Por supuesto Esa gente que inventa Y que miente Como el call center Y como todas esas mentiras ¿A qué decirlo que tu marido Tiene un call center? Que hay un call center Contrató A un call center Y estábamos activos Estabamos activos Estabamos activos Se detectó Que eran insistentes Repetitivos Y que tal vez Llegaban Desde un lugar Que se llamaba Ministerio De planificación federal Inversión pública Y servida ¿El call center? ¿El ministerio? Tal vez Tal vez Hay documentación Quiero decirles Que teníamos dos tapes editados Y culo Pero a mí me gusta Que mientan así Porque a la larga O la corta Se caen las mentiras Y todo vuelve a esta vida Todo vuelve No sigas hablando Porque a vos no te salvan Ni la selección De papas Laburando a full La cuestión es Que el tal Mono Minichelli Y este Hoy está en la portada De todos los medios Acusado de una insignificante Paparruchada Con unos contenedores Cuando en realidad El fraude Pulenta pulenta Fue al bailando De Marcelo Hugo Doña Y como no podía ser De otra manera Teníamos que estar nosotros Para decirlo Que todos callan ¿Viste? Aguante Bendita Música 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 Música